Mírame fija, quiero que entiendas mi mirada Si no la entiendes, ¿para qué voy a hablar más? Tú has sido lo más bonito de mi vida Pero ahora siento que tengo que volar Volar para volverme a encontrar Tuve el miedo frente a mí, perdí en la lucha Y en la derrota amarga pude renacer De esas cenizas construí una morada Ese refugio donde veo amanecer Amanecer seguro de mí otra vez Amén 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 Música Cuando la pena te apaga la mirada Y el futuro parece no existir Entiendes que la vida no importa casi nada Si ni siquiera puedes sonreír Sonreír es la alegría de vivir Música 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 Música